Un gusto de verdad de recibir una visita muy especial en esta cabina, el señor Juan Carlos Gómez, primero que nada, porque es el titulado de la sección. Y me pongo sensible si no me presentas, Paco. Exactamente, es muy llorón. Lloro con facilidad, Sole. Así es. Hola, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. ¿Qué tal? Sole Jiménez. Sole Jiménez. Bienvenida. Muchísimas gracias a los dos. Ya está aquí. Es un placer estar aquí con vosotros, o sea, platicando de sensibilidad y de lo que haga falta. Y de actualidad también, por supuesto. ¿Hace cuántos años que vienes a México, Sole? Más de 20. Yo me acuerdo de ti en un lugar que se llamaba La Diabla, que estaba en Río Rin. Y Río Panuco. Y Río Panuco. La Diabla, Dios mío, me acabo de acordar de eso. Venías con personas implicadas y era un lugar chiquito. Sí, sí, sí. Y era la primera vez que venían a México. Pues yo creo que hace más de 22 años. Sí, fácilmente. Fácil, o me atrevería a decir algo más. Fui arrastrado y cuando salí de ahí estaba yo encantado. Sí. Y con tu trabajo y con tu voz, además. Pues muchísimas gracias. Sí. Aquí sigo dando la lata. Yo también. Por algo será. Sí, algo habremos hecho bien. Sole Jiménez, traes un gran disco. Tu disco número 8. Bueno, tuvimos la oportunidad ahorita de platicar contigo. Y de verdad se perfila para ser uno de mis discos favoritos de 2017, sin duda alguna. Me alegro muchísimo que me digas eso. Sabes que hoy en día sacar un disco es un esfuerzo tremendo, además, sin una gran compañía detrás. Que es mi caso, estos dos últimos discos, o tres en realidad. Y la verdad es que te agradezco infinito que lo hayas escuchado, que te hayas tomado el tiempo de oírlo. Y sobre todo, pues, que te hayamos convencido mis hombres sensibles y yo. Y lo escuché varias veces. Varias veces. Y, ¿sabes? Tengo algo, como una especie de rito. Sí. Primero, religiosamente, de principio a fin, canción una hasta la última. Y ya después vas escogiendo, ¿no? ¿Cuál es tu favorita? Difícilmente lo haces en este disco. Después de escuchar las voces de Víctor Manuel, de Dani Martín, de Pedro Guerra. Que hiciste cantar en este disco a David San José, que se me hace algo espectacular. Y es un gran regalo este disco. Sí, bueno, pues, muchas gracias. Para mí también lo es, ¿eh? He de confesar que yo, la idea original no era la de hacer duetos, porque, y menos con estos señores, porque nunca me hubiera atrevido a soñar tan alto. Simplemente empecé llamando a estos señores. La verdad es que tengo la suerte de tenerlos como amigos. Y lo primero que quería era, un poco, contar con alguna de sus canciones, porque quería hacer un disco de canciones nuevas, ¿no? Y poco a poco la cosa se fue, se fue, como la tormenta se fue. Como bola de nieve, poco a poco. Exactamente, se fue creciendo. Y al final se me ocurrió que les pregunté, ¿pero por qué no la cantamos? Y todos dijeron, claro que sí. Trajeron sus canciones, algunos ya las tenían hechas, como Carlos Goñi de Revolve, pero otros las hicieron, como Mikel Erenchu. En fin, me siento absolutamente regalada, porque además pusieron todas las facilidades del mundo, ¿no? Buscaron un hueco en su agenda para cantar estas canciones y la verdad es que es un sueño cumplido, ¿no? Y este es un disco que tiene jazz, bolero, trova, blues, balada. Por ejemplo, hay una canción que me llevó muchísimo la atención, que es Rosita Calamidad. Ah, sí. Rosita Calamidad, qué buen nombre. Pues una canción que a mí me fascina. Había mi voz y coro, ¿se escucha? Es una canción de Teo Cardalda, que Teo Cardalda, igual aquí me lo conocéis porque pertenece al grupo Cómplices. Y yo creo que es uno de los autores más importantes y mejores de nuestra generación, ¿no? Y bueno, Rosita es una canción que a mí me desgarra, porque habla de una mujer que ha conocido los infiernos y a la que hay que animar, ¿no? Y es un blues, me encanta cantar blues y lo cantamos juntos Teo y yo y la verdad es que es una de mis favoritas del disco, ¿no? Por ejemplo, hay otra canción que yo así la percibo como una reconciliación, le sigo esperando la lluvia. Una reconciliación con el amor, ¿puede ser? Puede ser, sí. Es la canción que, porque hay tres canciones que canto yo sola, yo he compuesto seis y tres de ellas las canto yo sola. Y esta abre el disco, además. Es una canción que está llena de esperanza, porque habla un poquito de que a pesar de que a veces veas que el abismo está muy cerca, ¿no? Como que pierdes toda posibilidad, la ilusión, ¿no? Pero tienes que seguir esperando que la lluvia traiga lo bueno, ¿no? Traiga la vida, ¿no? Y traiga el amor. ¿Y sobre cómo puedes hacer para adaptarte a tantos estilos y a tantas voces? No sé, porque son una serie de estilos. Tu voz es una cosa maravillosa, eso lo sabemos. Muchas gracias. Pero la adaptación es difícil porque a veces te quedas encasillado en algo, ¿no? Pero tú te adaptas con una facilidad impresionante. A lo mejor es que busco precisamente no encasillarme y estoy enamorada de la música y de su variedad. Entonces me gusta intentar verme en otros estilos, ¿no? En este disco, por ejemplo, al ser compositores diferentes y nosotros, mi equipo y yo, hemos intentado que estas canciones vivieran su atmósfera, la atmósfera que cada uno de ellos ha ido creando a lo largo de sus trayectorias, ¿no? A mí me parecía que Dani Martín tenía que sonar como Dani Martín, Víctor Manuel igual, Antonio Carmona igual. Miquel Erenchu tenía que sonar a Miquel Erenchu, a pesar de que la canción dice todo el mundo, pero es esto un don canto, ¿no? Pero era un poco el esfuerzo que teníamos que hacer y yo tenía que adaptarme a ellos un poquito también, ¿no? He tenido que jugar a eso y para mí ha sido un juego porque yo creo que la música tiene mucho de lúdico y de divertido, ¿no? Y ponerme el reto de cantar con ellos y de la rumba que cantamos Antonio Carmona y yo, pues tiene que sonar un poco a rumba, ¿no? Y a mí, yo lo digo como espectadora, a mí me parece algo fabuloso, ¿no? Porque el tener a dos personas que han tenido un éxito impresionante en cada una de sus carreras y que además de todo tengan la gentileza, porque así lo veo yo, de unirse para dar un producto como este es algo extraordinario. Sí, yo lo considero así también, para mí, como digo, es un regalo del cielo. También el hecho de que este no es un disco de duetos normales, porque a veces vemos discos de duetos, yo he participado en muchos, que una compañía agarra un repertorio ya conocido y llama... Esto no, esto es un disco de amigos, es lo más bonito, porque yo empecé llamando a los que tenía en mi agenda. Lo podría haber grabado en la sala de tu casa, ¿no? Es que se grabó en mi casa, además. Además. Además montamos un estudio en casa para grabarlo, sí, fue muy divertido. Además, todas las canciones fueron hechas especialmente para este disco. Tengo que decir que alguna estaba hecha antes, ¿no? Porque, por ejemplo, Carlos Goñi, de Revolver, que es un grupo famosísimo en España, que lleva muchísimos años, como nuestro Bruce Sprinting, y es muy amigo mío, pero hacía mucho que no colaborábamos juntos, ¿no? Y últimamente me decía, tengo una canción que es para ti. Y realmente él compuso una canción hace tiempo, pero no se atrevía a sacarla adelante, porque decía, pues es que te oigo a ti cantándola. Y al final es el single que hemos sacado, Mi mapa del mundo, ¿no? Y sí, pero la mayoría están hechas para el disco, incluso la de Dani Martín, que es la excepción. Fue una canción que, porque yo a Dani no lo conocía, no lo tenía en mi agenda, ¿no? Y hablé con él, coincidimos en un acto, en un concierto de Pedro Guerra, y le comenté que estaba haciendo este disco y me dijo, yo quiero estar en ese disco y quiero hablar de los hombres sensibles, ¿no? Y aquí también un regalo increíble que hiciste cantar, sin duda, a David San José, el hijo de Víctor Manuel y Ana Belén, que participa en este disco y también lo hace de una manera sensacional, una gran voz. Sí, yo creo que sí. Sus padres y yo, y mucha más gente, consideramos que es un grandísimo cantante, y se lo decimos, pero no hay manera. Pero siempre se mantiene, ¿no? Siempre se mantiene al margen, sí, sí, sí. Produciendo, director artístico, y ahora se animó y lo hizo de una manera increíble en este gran disco. Sí, bueno, yo lo conozco muchos años ya también, porque tengo la fortuna de conocer a sus padres también bastantes años, y de haber colaborado con los dos. Y la verdad es que trajeron esta canción, escrita por Víctor Manuel, y con la composición musical de David San José, y le dije, David, es un disco de duetos. Así que, de modo. Tu padre ya canta en una de mis canciones. Te toca a ti. Ya estás aquí. Te toca a ti, sí, sí. Un disco hecho con un gran corazón. Sí. Un disco de amigos y para amigos. Sí, yo creo que sí. Lo más bonito de este disco es que han traído lo mejor de cada casa, ¿no? Y han traído su amistad. Y el disco se grabó en dos meses de una manera vertiginosa. Yo he hecho la producción ejecutiva, que es llamar a cada uno, coordinarlo todo, porque no había otra manera. Yo no podía poner una persona que ellos no conocieran. Yo tengo el WhatsApp de todos. ¿Qué tal este día? Pues este día no. Vamos a quedar. Venga. Pues era la única manera, ¿no? Y ellos lo han puesto todo de su parte, ¿no? Increíble. ¿Van a haber presentaciones solo aquí en México? Sí, pero no ahora. Ahora he venido solo a promocionarlo. Estamos tejiendo para que en octubre vengamos y yo tengo la absoluta certeza de que más de un hombre sensible vendrá a ese concierto. ¡Qué maravilla! ¿Se van a venir todos ellos también? Ojalá. En Madrid estuvieron seis. ¡Es maravilloso! En Madrid estuvieron seis de ellos, que fue maravilloso. Y en Valencia, que yo vivo en Valencia, también estuvieron cuatro, cuatro o cinco. Y fue increíble, ¿no? Ojalá pudiera permitirme el lujo de traerlos aquí y hacer algo tan especial, ¿no? Ojalá nos diera el dinero para eso, porque en realidad es cuestión económica todo, ¿no? ¿Nos puedes dar tus temidas redes sociales? Con las cuales tenemos que tener, por favor, cuidado. Yo te voy a tuitar, te voy a seguir en Twitter. A ver qué dices, ¿no? Puros carrabasados, no tengas problema. Bueno, pues en Twitter soy Sole Jiménez, realmente es mi nombre, Sole Jiménez, que se escribe con G. En Facebook es Sole Jiménez igual. Lo que pasa es que es con G y con un acento en la E. Y porque hay mucha gente que se llama Sole Jiménez. Y en Instagram... Pero tú eres Sole Jiménez con G. Con G y con acento en la E, sí. Y en Instagram estoy en soy Sole Jiménez. O sea, ahí... Y además lo llevo yo. Me podéis decir cosas que yo me entero de todo y contesto todo. Qué estrés. No, qué va, no somos tantos, ¿no? Yo tengo unas redes sociales como con poquita gente, no somos muchos, ¿no? Yo también, pero de todos modos, qué estrés. Con eso es suficiente, no le estás más. Sole, como siempre, un placer, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí también es un placer estar con vosotros. Mucha suerte con todo y muchísimas gracias. Gracias, Sole. Muchísimas gracias. Ya saben, los hombres sensibles de Sole Jiménez ya están en todas las plataformas y en su tienda de discos de confianza. Sí, señor. Y esta tarde estaremos, además. ¿Dónde vas a estar? Estamos en Mix Up, en Plaza Universidad. Estamos aquí muy cerca. Sí, sí, sí. Estaremos a las cinco de la tarde. Estaré yo ahí firmando, dedicando, fotografiándome y platicando con todo aquel que venga. Muy bien. Encantada. Sole, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Paco. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos.